Música Mi nombre es Franco Marcivilla, soy socio gerente de Tropical Argentina de Cerrer. Música Nosotros nos dedicamos más que nada a la importación de banana, pero en los últimos años estamos incursionando en trabajar otros tipos de fruta. Música Desde nacer en una agrulería y llegar hoy a crear junto con todo el grupo de trabajo que formamos Tropical Argentina, parece que estoy viviendo un sueño. Música Si a mí alguien me pregunta, ¿cómo llegaste a esto? ¿qué fue lo mejor que hiciste con esto? ¿cuál es el secreto de esto? Y yo le diría es en elegir al grupo de trabajo, en elegir a las personas que trabajen con uno, porque esas personas en los lugares que están hacen las cosas mejor que yo. Música Principalmente, Franco, la pasión que tiene esta persona por lo que hace, transmite algo muy fuerte, muy motivador. Ver que una persona que estuvo muy por debajo, lograr lo que hizo con esta empresa y poder ayudar a los demás. Música Realmente ha sido una experiencia notable, me he consustanciado mucho con lo que Franco nos explicó y como nacieron. Música Lo que me llevo sobre todo es esto de siempre tirar para adelante, aprender de cada una de las etapas, sea buena, sea mala, regular y poder crecer en este constante cambio que tenemos en el país. A la gente que tiene un proyecto, que tiene ganas de hacer algo, que siente el hacer algo, yo le recomiendo que lo haga, que se crea, que se crea en él y que avance. Y a pesar de que, en la medida que vaya haciendo eso, se le aparezcan problemas, esto de que nos cambian el escenario, esto que nos pasa en nuestro país, que es difícil hacerlo, que insista, que sigan, que les busque la vuelta, que no se entreguen. Porque si esa perseverancia, esa fuerza que sale del interior de cada uno, que somos los que creamos, va a hacer que tenga éxito. Música